Bienvenidos a nuestro lunes de webinar. Hoy vamos a presentar el tema de asociación entre sustancias y TDA. En este momento tenemos 12 personas conectadas. Vamos a dar ya un minutito y empezamos. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Desde Panamá, Carmen Rodríguez, buenas tardes. Jenny Magno, Elsa Maffi, Alma Graciela, Alma Delia Vázquez, desde México. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. 17 personas. Bueno, pues vamos a dar inicio para seguir con el programa establecido. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre asociación entre sustancias y TDA. Hoy me acompaña el doctor Carlos Chicalote Castillo. Él es paidosiquiatra infantil, especialista en trastornos del neurodesarrollo. Él nos va a dar la ponencia del día de hoy con respecto a este interesante tema. Doctor Carlos, ¿cómo está? Hola, David. ¿Qué tal? Gracias a todo nuestro público de Calum Neuro Center. Y pues quiero agradecer a todos por seguir conectándose. Y hacemos todos estos webinars con la intención de quitar los estigmas acerca de la salud mental, de la psiquiatría y del TDA. Entonces, tratamos de compartir información con un soporte científico y que realmente sea de utilidad para la mayoría de las personas. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la asociación que existe entre las sustancias. Entiéndase como sustancias, aquellas drogas que pueden ser lícitas o ilícitas como el alcohol o ilícitas como la marihuana o la cocaína y lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ok. Gracias, doctor. Bueno, pues sí, como dice usted, es muy importante este tema, pero me gustaría empezar por aclarar algunos conceptos para aquellas personas que nos empiezan a seguir a nuestros webinars y aclarar y refrescar el concepto del TDA. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción sobre el concepto de TDA. Para empezar, hay veces que nos preguntan incluso qué significa en estas letras, es decir, este acrónimo a qué se debe y también cómo es que el TDA se relaciona con el uso de sustancias. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Bueno, pues el TDAH es el trastorno de déficit de atención o hiperactividad y este es un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que inicia en los primeros años de vida. Anteriormente, este diagnóstico se hacía a partir de la edad de los seis años de edad, pero con los nuevos criterios, el diagnóstico puede hacerse incluso antes de esta edad, de los seis años de edad, si la sintomatología pues es disfuncional o afecta en el funcionamiento de los niños. Además, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, el cual tiene diferente prevalencia dependiendo del grupo de edad al que nos referimos. Entonces, tenemos que existe una prevalencia del 5% en la población en la edad infantil y posteriormente hay una disminución de un 25% en la adolescencia. O sea, quiere decir que el 75% de las personas que fueron diagnosticadas en la infancia, en la adolescencia, dejan de cubrir los criterios. Y se habla también que en la vida adulta los síntomas pueden estar presentes en la vida adulta en más de la mitad de las personas que tuvieron el diagnóstico en la infancia. Quiero comentar estos datos porque hablamos de áreas del cerebro que maduran o que tienen a tener las conexiones adecuadas. Entonces, dejan de tener la sintomatología de este trastorno. La sintomatología tiene que ver con tres tipos que son presentaciones inatentos, son personas pues distraídas, que tienen dificultades en la memoria de trabajo, que se les olvidan las cosas, que pierden cosas, que tienen dificultad para mantenerse en alguna actividad o en alguna tarea. Y aquellas personas que tienen síntomas de predominio hiperactivo impulsivo, que los niños son personas que son como si tuvieran un motor, que no pueden estar tranquilos, que les cuesta trabajo relajarse, que contestan antes de que les pregunten. También que interrumpen la vida adulta, que pueden hacer comentarios inapropiados o que no miden el riesgo o la situación en la vida adulta. Y existe también un tipo que es mixto, o sea que hay personas que pueden tener tanto síntomas de inatención como también síntomas de hiperactividad o impulsividad. Entonces estos síntomas o estas presentaciones van a variar dependiendo del género, de la edad, de la etapa de la vida y van a variar también de acuerdo al medio ambiente. O sea que tanto el ambiente les demanda estructura o demanda cierta, que lleguen a cumplir con ciertas rutinas que hacen la mayoría de las personas. Entonces, pues no sé, el trastorno de déficit de atención, entonces estamos viendo que generalmente puede estar presente en toda la línea de vida, ¿no? Pero bueno, el tema que nos atañe hoy es acerca del consumo de sustancias. Entonces, algo que tiene que ver el TDA es la comorbilidad. Entonces, los niños o los adolescentes, generalmente los escolares, me refiero a niños con edad de entre 6 y 12 años, tienen una comorbilidad, o sea, quiere decir que otro trastorno que está asociado con el TDA, entre un 60 a 50%. Entre los diagnósticos más comunes, por ejemplo, vemos aquí, son los problemas del aprendizaje, los problemas de conducta, por ejemplo, el trastorno posicionista y desafiante. Pero si nos vamos a la edad de la adolescencia y en la vida adulta, la comorbilidad se puede presentar hasta en el 75% de los casos, ¿no? O sea, quiere decir que los síntomas van acompañados con mayor frecuencia en la adolescencia y en la vida adulta. Y esto tiene que ver porque la ansiedad se sigue manteniendo, si ustedes ven, incluso la depresión va aumentando en la vida adulta, principalmente en las mujeres. Algunos trastornos del aprendizaje se siguen presentando, pero la parte del consumo de sustancias es otro trastorno que se va agregando. Entonces, este diagnóstico del trastorno del abuso de sustancias es aquel consumo de cualquier droga o substancia que sea lícita o ilícita que afecte el funcionamiento de las personas. Entonces, cuando hablamos de comorbilidad, de consumo de sustancias y TDA, estamos hablando de la etapa de adolescencia y de la vida adulta, ¿no? O sea, no podemos hablar de un consumo de sustancias en la infancia. Aunque, bueno, se puede llegar a presentar, pero no es lo común, ¿no? Generalmente los estudios están hechos a partir de la adolescencia y en la vida adulta. Ok, muy bien, doctor. Pues sí, tienes razón, pues es cuando empieza la adolescencia y a partir de ahí la mayor convivencia con otras personas. Con respecto a esta condición sobre el TDA y el uso de sustancias, en México, ¿cómo se encuentra la situación, doctor? Claro, ¿me pasas la siguiente, por favor, Aya? Bueno, en México hay encuestas que miden acerca del consumo de sustancias en poblaciones de adolescencia, ¿no? Incluso en la infancia. Entonces, vemos que la edad de inicio del consumo va incrementando. Esta encuesta, por ejemplo, se hizo en el 2002, en el año 2008, y vemos un incremento de edad, ¿no? Por ejemplo, en el 2002 se hablaba que el inicio de consumo de sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas era a partir de los 20 años. Y actualmente, bueno, en la última encuesta del 2008, vemos que disminuyó la edad, ¿no? O sea, es a partir de los 18 años es cuando se inicia el consumo de sustancias. Entonces, hay una tendencia a que la edad de consumo va disminuyendo. Esto es tanto en mujeres. Esto está más porque antes las mujeres tenían una edad de inicio más tardío. Y ahora se está viendo que las mujeres tienen el mismo edad de consumo que los hombres, ¿no? Y tiene que ver, pues, con toda una cuestión sociocultural. Lo que se ha visto en los consumidores es que dos terceras partes tienen algún problema de salud mental, ¿no? De psicopatología. Y vemos que un tercio de la población psiquiátrica que tiene algún padecimiento psiquiátrico consume sustancias psicoactivas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una relación entre la salud mental, entre el TDA, los trastornos del neurodesarrollo, la ansiedad y la depresión, y el consumo de sustancias. Entonces, hablamos que el trastorno por uso de sustancias, como lo cataloga el TSM, en inglés se conoce como SUD, que es Substance Use Disorder, se refiere al uso recurrente, ya sea de alcohol o de drogas que causen deterioro clínico con el funcionamiento de las personas y problemas de salud o incapacidad. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de esta relación entre la salud mental, los trastornos mentales, los vamos a enfocar en el TDA y en el consumo de las sustancias. Ok, Héctor, pues sí. Precisamente esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa de esta tan sólida relación que se ha visto entre el TDA y el uso de sustancias? Ok. Entonces, en los estudios se ha visto que hay una sólida asociación con el TDA y los trastornos adictivos, en primera instancia por los circuitos biológicos que existen. Algo que no les había comentado es que el TDA y el consumo de sustancias, el trastorno por consumo de sustancias, tienen un componente genético importante. O sea, se ha visto que aquellas familias que tienen TDA, pues sus padres tienen una mayor prevalencia de problemas por consumo de sustancias, o también se ha visto que estos dos diagnósticos están combinados en los familiares. Entonces, hay ciertos circuitos que tienen que ver con la recompensa, con la regulación emocional, con la planeación, que están combinados tanto en el consumo de sustancias como en el trastorno por déficit de atención. Y esto tiene que ver con el tratamiento que se recomienda. Entonces, esto, obviamente, la afectación de estas funciones ejecutivas, que es esta parte que les comento de la planeación, de la regulación, pues tiene que ver también con la parte emocional. Entonces, las personas que tienen TDA, generalmente tienen mayor dificultad para relacionarse con los pares, con sus compañeros. Generalmente, tienden a ser aislados por sus pares que no tienen el diagnóstico. Y eso, obviamente, afecta la calidad o la parte de la socialización que pueden tener con sus compañeros. Entonces, estamos hablando que los niños con TDA tienen una afectación a lo largo de su infancia, que posteriormente es un factor predisponente para engancharse en el consumo de sustancias. Y, doctor, ¿cuál es la evidencia que sustenta toda esta información? Si nos comparte algunos datos, algunos estudios. Claro. Generalmente hablamos de las adicciones como algo que pudiéramos controlar. O hablamos del TDA como algo que pudieran controlar también los niños. Pero estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo. Estamos hablando de la manera en cómo ciertas personas tienen un desarrollo neurológico diferente y responde diferente a los estímulos. Esto tiene que ver con la recompensa, tiene que ver con la planificación o el no responder inmediatamente, que son los síntomas del TDA. Entonces, hay un tema que siempre se ha manejado durante mucho tiempo de que los medicamentos como son estimulantes que pudieran generar dependencia en la vida adulta. Pero también hay otro issue, otro tema en el cual el hecho de tener TDA pues te puede predisponer a que tengas mayor riesgo de tener consumo de cualquier tipo de sustancias, ¿no? Entonces, desde hace más de 10 años, desde hace 20 años, por ejemplo, estamos viendo que este estudio de revisión, donde analiza 27 estudios en todo el mundo, ven la asociación que tiene entre el TDA en la infancia. Por ejemplo, aquí donde vemos que dice Average Age at Fall Up, quiere decir que es la edad en la que se inicia el estudio. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en 106 personas que tenían los síntomas y que se compararon con el grupo control, le dieron un seguimiento de 6 a 12 años, ¿no? Este estudio, ¿no? Y vieron que las personas, en comparación, por ejemplo, de las que no tenían TDA, pues tenían mayor consumo de marihuana, de alcohol y de tabaco, ¿no? Entonces, estamos viendo cuál es el factor de riesgo que se hace en general en diferentes tipos de sociedades, en diferentes países, y de diferentes clínicos o investigadores y analizaron precisamente cuál es la relación entre el TDA y el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, vemos la asociación. ¿Me pasa lo siguiente? Entonces, lo que tenemos es muy claro, ¿no? Este tipo de estudios, es que no alcanzo a ver el subtítulo de abajo. Me lo tapa el encabezado. Sí, dice uso de marihuana durante la vida predicho desde el TDA infantil. Entonces, lo que nos está diciendo, por ejemplo, esta gráfica, esto que vemos aquí como OR, es el riesgo que existe entre los controles y los controles se refiere a personas que no tienen TDA y las personas que tienen TDA, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que nos dicen que el riesgo de consumo de sustancias es siete veces mayor en comparación con el grupo control. Pero hay estudios que nos hablan que el riesgo es de 1.5, ¿no? O sea, cuando hablamos de un factor de riesgo, nos hablamos que es mayor de 1. Pero si hacemos un consenso entre todos los estudios, pues estamos viendo que existe un riesgo, por ejemplo, para el consumo de marihuana de casi tres, ¿no? En cuanto al OR o el factor de riesgo. O sea, hay casi tres veces mayor probabilidad de que se consuma marihuana por tener los síntomas de TDA en la infancia en los controles. ¿Me pasas la siguiente, David, por favor? Ok, ¿qué pasa con el consumo de la cocaína? Estamos viendo, por ejemplo, en estos estudios, que hay estudios que nos hablan que puede existir un factor de riesgo tres veces mayor. Pero cuando se hace el consenso de todos los estudios, vemos que es dos veces mayor, ¿no? Entonces, en comparación de los controles. ¿Pasa la siguiente? Cuando vemos acerca del uso o el abuso o la dependencia de sustancias no especificadas, o sea, del consumo de cualquier sustancia, vemos que existe casi tres veces más el riesgo de consumo de sustancias cuando se tiene TDA que cuando no se tiene. ¿La siguiente? Ok. Entonces, lo que veíamos hace 10 años es que existe un riesgo que puede ser hasta de nueve veces mayor, si lo hacemos como ya de manera global, tres veces mayor para el consumo de sustancias, ¿no? Esto es sin tratamiento. Pero ahora vamos a ver, hace 10 años también se ha estudiado cuál es la prevalencia de TDA en aquellas poblaciones que tienen trastorno por el uso de sustancias. O sea, cuando se hacen los estudios en las personas que tienen tratamiento para consumo de sustancias, se les hace un screening, una evaluación, y se ve cuántas de estas personas cubren con los criterios del trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, igual estamos viendo casi 30 estudios en diferentes partes del mundo con edades que inician desde la adolescencia hasta la vida adulta, ¿no? ¿Me pasa a la siguiente, David, por favor? Entonces, vemos que el porcentaje que existe ya siendo un consenso de la estimación, se ve que casi el 25%, que es esto que ven aquí, o sea, que una cuarta parte de las personas que tienen algún problema con el consumo de sustancias, tienen el trastorno de déficit de atención. Entonces, desde hace 10 años tenemos toda esta información que nos está diciendo que el consumo de sustancias está asociado al menos en una persona de cada cuatro para el consumo de sustancias, ¿no? Sí, 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 muy bien. Adelante, doctor. Sí, vas a la siguiente. Ah, perdón, ibas a hacer alguna pregunta. Sí, precisamente, es que a lo largo del desarrollo, pues se nota claramente que el diagnóstico de TDA, pues representa un riesgo, una predisposición al uso de diferentes sustancias. Pero nos gustaría conocer si existe diferencia entre hombre y mujer. ¿Qué pasa entre estos géneros, no? Si el consumo se da de la misma forma o si se trata del mismo tipo de sustancias, ¿no? Aquí si nos podía profundizar un poquito, doctor. Sí, David, gracias. Sí, generalmente, por ejemplo, los estudios que vimos fueron del año 2011 y 2012. O sea, estamos hablando de casi 10 años. Pero precisamente con la nueva clasificación del DSM-5, donde se ha visto que hay una tendencia a tener este diagnóstico, a tener una mayor visibilidad de nombres, pues se han hecho estudios para ver también cuál es la diferencia en la vida adulta en comparación con la infancia y la adolescencia. Antes no se tenía esta información, o sea, como que todos los estudios llegaban hasta la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta, ¿no? Y no se había estudiado cuál era también en mujeres. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en este estudio, donde hace una diferencia de la comorbilidad psiquiátrica, es un estudio poblacional que evalúa más de 40,000 adultos que tienen trastorno por déficit de atención. Y vemos que sí existen diferencias de género en la comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Y lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Sud, como les comentaba, es el trastorno por el uso de sustancias. Y lo que estamos viendo es que en el triángulo azul vemos el diagnóstico en hombres y el círculo rojo, el diagnóstico de TDA en mujeres, ¿no? Del lado izquierdo vemos en el porcentaje la prevalencia del trastorno. Entonces estamos viendo que para los hombres el consumo de sustancias es mayor, a lo mejor hay una diferencia de casi 10, un porcentaje de 10%, que es mayor en comparación con las mujeres. Pero cuando vemos, por ejemplo, aquí la ansiedad o la depresión, se invierte esta proporción y entonces vemos que las mujeres que tienen TDA es mucho mayor la parte de la ansiedad y la depresión en comparación con los hombres. Vamos aquí. Sí, lo que veo también es que en ninguna otra comorbilidad como es el uso de sustancias representa más riesgo para los hombres esta actividad, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia están muy bajitas, ¿no? Pero es el uso de sustancias que en hombres se dispara el uso de sustancias, ¿no? Así es, recordamos que es con TDA, ¿no? Entonces el TDA específicamente para lo que es el consumo de sustancias, la ansiedad y la depresión, se dispara, ¿no? En la prevalencia en esta población. Es lo que sabemos actualmente. ¿Estás la siguiente? Entonces, estos estudios poblacionales, pues nos están diciendo cómo se comporta el TDA en la vida adulta y por ejemplo este estudio, pues nos está hablando de personas de más de 50 años, ¿no? Estamos hablando como en las diferentes etapas de la vida. Entonces vemos que la prevalencia del consumo de sustancias, la ansiedad y la depresión se sigue manteniendo y es hasta nueve veces más frecuente en adultos que TDA que sin TDA. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? En las mujeres adultas con TDA, que es el color naranja oscuro, esta es la prevalencia, el porcentaje de la prevalencia en lo que estamos viendo. En verde oscuro estamos viendo los hombres que tienen TDA. Entonces estamos viendo que sigue igual, más alto en hombres que en mujeres a la edad de los 50 años. Y vemos, por ejemplo, la depresión en mujeres es más común, ¿no? Estamos hablando de un 49% y en hombres la depresión de 35%, ¿no? Cuando vemos la ansiedad, igual en las mujeres que tienen TDA es lo más común y estamos viendo que también los hombres se siguen manteniendo, ¿no? Entonces hay otro tipo de trastornos que también son médicos y están asociados con esta edad, por ejemplo. Y estamos viendo la presencia de diabetes mellitus que también es más alta en las mujeres que tienen TDA y en los hombres en comparación con los hombres y las mujeres que no tienen el TDA, ¿no? Entonces cuando hablamos de la comorbilidad, estamos hablando, como les decían, que es hasta del 70% en la vida adulta, ¿no? Entonces quiere decir que cuando se tiene TDA en la vida adulta, es más probable que tengan alguna comorbilidad. Y lo estamos viendo aquí con la depresión y la ansiedad, que son los trastornos más comunes. Claro. Eso es lo siguiente. Aquí le quisiera hacer otra pregunta. Desde la perspectiva anatómica cerebral, ¿qué sucede cuando el TDA, ¿qué sucede en el TDA cuando se hace uso de estas sustancias y qué neurotransmisores o cómo funciona la comunicación neuronal cuando se presenta el TDA? Ok. Sí, Daniel, gracias. Bueno, lo que nos han mostrado los estudios de neuroimagen y la parte de los estudios también a nivel de receptores y a nivel de neurotransmisores en ciertas regiones, es que el área de la corteza prefrontal, que es esto que vemos aquí, pues son estas áreas que regulan las funciones ejecutivas, ¿no? Son aquellas funciones ejecutivas que tienen que ver con los síntomas del trastorno por déficit de atención. Entonces, aquellas personas que genéticamente, constitutivamente, tienen un funcionamiento diferente, pues van a ver, por ejemplo, aquí desde la vida, que se ven síntomas como la distractibilidad o el pobre control de impulsos que estamos viendo aquí y tiene que ver con estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay baja cantidad de estos neurotransmisores en estas regiones, pues se da esta parte, ¿no? Que droopsis, podríamos decir, como lento, como difícil de motivarse o difícil de arrancar, ¿no? Y tiene que ver con los receptores de la dopamina o la noradrenalina. Cuando estamos hablando de un estado alerta o eutímico o estamos hablando acerca de que podemos enfocarnos hacia nuestro objetivo o organizarnos o ser flexibles, pues estamos hablando a lo mejor de desarrollos que no tienen el trastorno, ¿no? Como personas que no son TDA, o sea, que se llaman neurotípicas, pero estamos viendo que hay cierta regulación o cierto tipo de tono de este tipo de neurotransmisores, ¿no? Cuando estos receptores o cuando estos neurotransmisores están incrementados, pues aquí también puede darse síntomas de ansiedad, ¿no? Pueden darse síntomas de estrés. Entonces, también podemos hablar que existe inflexibilidad. Entonces, esta regulación de estos neurotransmisores tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que cómo puede haber que las personas tengan ansiedad o depresión o que pasen a un estado de apatía, de poca motivación, de dificultad para llegar a metas, ¿no? Entonces, todos estos síntomas están regulados por neurotransmisores que están en diferentes regiones cerebrales, como es la corteza prefrontal, la amígdala, que tiene que ver con las emociones, o con los núcleos basales. Entonces, esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en el TDA, que hemos comentado en otros webinars, que las personas que tienen TDA tienen una mielinización de estas áreas de la corteza prefrontal más lenta en comparación de las personas que no tienen el diagnóstico, que les llamamos controles o tienen un desarrollo típico. Entonces, en esta imagen que estamos viendo arriba, que dice TDA, que vemos en gris, estamos viendo cómo esta área de la corteza prefrontal tarda más tiempo en madurar, o sea, en adquirir este color azul. Generalmente pueden ser entre seis años más. Por eso es que les decía que muchos síntomas llegan a mejorar en la adolescencia o en la vida adulta, porque estas regiones van madurando. Aquí vemos de manera lateral cómo este desarrollo es diferente. Entonces, todo este tipo de funciones de la corteza prefrontal que tiene que ver con adaptarse, con aprender a compartir, con aprender a esperar, con ser aceptado en la infancia, obviamente sin tratamiento afecta todo este tipo de habilidades de adaptación o de socialización con los pares. Entonces, aquí estamos viendo cómo esta diferencia en este patrón de desarrollo pues es lo que nos va a dar, o lo que estamos viendo en los síntomas. ¿Vas a hacer la siguiente, por favor? Ok, entonces, como les decía, hay estudios desde el año 2000 que las personas que tienen TDA hay diferentes efectos, tanto como individuo, su autoestima, en su familia o en su comunidad, desde la etapa preescolar hasta la vida adulta. Entonces, estamos viendo aquí los años, por ejemplo, en la edad de los siete años, que es la etapa escolar, como las personas con TDA empiezan a tener una baja autoestima y tiene que ver con que pues constantemente les están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, tienen que regularse, que otras personas de su edad a lo mejor ya hacen y ellos no. Obviamente esto, pues no lo entienden siendo niños y esto empieza a crear problemas de autoestima. Y vemos, por ejemplo, a la edad de los once años, cuando la mayoría de los niños empiezan a tener más capacidades de adaptación o conductas prosociales o a regularse en un entorno escolar y ellos no lo tienen, pues empiezan a presentar problemas de conductas disruptivas, retrasos en el aprendizaje y la pérdida de habilidades sociales. Cuando son adolescentes, pues entonces ya estamos viendo las conductas oposicionistas y desafiantes, las conductas rectadoras, incluso empieza a haber mayor criminalidad, o sea, empieza a haber ya conductas antisociales, como robos a personas integrantes de la familia, maltrato de animales o incluso de los hermanos menores que pueden estar en el seno familiar. Entonces, todo este tipo de antecedentes que estamos viendo por esta madurez tipo diferente en este trastorno, pues trae exclusión social, abuso de sustancias, trastornos de conducta, falta de motivación, que es lo que vemos que son uno de los precursores para que las personas se enganchen con el consumo de sustancias. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, a través de estos modelos o de estos circuitos que se comparten tanto para el consumo de sustancias como para el TDA, lo que se ha observado es que el tratamiento con estimulantes para el TDA hace que se regulen estos neurotransmisores. Entonces, aquí estamos hablando de la noradrenalina en la corteza prefrontal y este tono, cuando se encuentra estable, lo que hace la medicación es mantenerlo en esos niveles neurotípicos que vimos antes, igual para dopamina. Entonces, lo que estamos viendo es que el medicamento lo que hace es que le da el desarrollo normal o esperado que tienen los niños con TDA en comparación con los niños neurotípicos. Entonces, la siguiente. Bueno, aquí la pregunta es que si los niños que han recibido un tratamiento para el TDA, tendrán menos posibilidades. Esto quiere decir, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío, que se puede realizar inclusive en la adolescencia? Claro. Esto es muy importante, David, y querido público, porque conforme se inicia más temprano el consumo de sustancias, hay mayor afectación en el neurodesarrollo. Estamos hablando de etapas críticas o ventanas de oportunidad neurológicas donde tiene que haber una regulación entre la parte emocional y la parte conductual. Entonces, cuando hay un consumo de sustancias ilícitas como el alcohol y todo eso, hay una afectación que ya se queda como en el circuito establecido. Entonces, por eso es muy importante que el inicio de consumo de cualquier sustancia se alargue lo más posible. Por eso es una preocupación el inicio cada vez más temprano en los adolescentes del inicio de consumo de sustancias, porque obviamente esto va a afectar al desarrollo neurológico en estos periodos tan sensibles. Obviamente predispone a otro tipo de problemas psiquiátricos, si ya traen una predisposición, pero generalmente se trata de que el consumo de sustancias o el consumo afecta menos si se empieza después de los 25 años de edad. Entonces, si pueden aplazar el consumo de padres de sustancias lo mayor posible, va a ser mejor para el desarrollo neurológico. Y esto se ha visto en el hecho también de iniciar un tratamiento para el consumo de sustancias. Entonces, entre más temprano se inicie un tratamiento para el TDA, obviamente va a disminuir este riesgo del consumo de sustancias. Y bueno, el hecho de tratar, como les decía, el TDA va a disminuir el riesgo posterior de consumo de sustancias. Todo esto está documentado. Y hay estudios de seguimiento, donde se ha visto de las personas que consumen contra las que no consumen. Y cómo el no consumir en ciertas etapas de desarrollo son factores también protectores. Y cuál sería esta evidencia desde la parte de imagenología, que es la figura que estamos viendo aquí, cuando sí se tiene este efecto por las sustancias y cuando no, doctor. Exacto. Esto de MPH significa metilfenidato, que es el tratamiento con estimulantes, que va a mejorar la liberación de dopamina extracelular en los ganglios basales y la circunvolución del símbolo anterior. Les decía que las personas con síntomas de TDA hay un tono bajo. O sea, quiere decir que la presencia de estos neurotransmisores va a ser menor. Lo vimos en el estudio pasado, en esta región prefrontal que les mostraba aquí. y en estas áreas también de la amígdala, los ganglios basales. Pero con el tratamiento, aquí estamos viendo esto que vemos en amarillo. Vemos la diferencia que existe entre las personas que no tienen TDA y las personas que tienen TDA y cómo el metilfenidato en las personas que tienen TDA activa estas áreas que tenían inactivadas, como les mostraba. Entonces, este medicamento actúa en estas áreas prefrontales, estas áreas que tienen que ver con el padecimiento y entonces reduce la sintomatología. Entonces, por eso es que a través de estos estudios de resonancia, a través de los estudios epidemiológicos, en diferentes edades de la vida, pues estamos viendo actualmente, en el estado actual del conocimiento de las neurociencias, cómo es importante tratar a nuestros niños de edades cada vez más tempranas. Claro. Desde este punto de vista, también hay otros estudios que se han realizado. ¿Nos podría dar alguna información acerca de esto? Claro. Entonces, la combinación del TDA con el consumo de sustancias, la verdad es que este subgrupo de comorbilidad está muy poco estudiada, o sea, desde la parte genética, desde la parte molecular, desde la parte clínica, y lo que tenemos son lo que les he mostrado, los estudios de tipo epidemiológicos, pero realmente el tratamiento, de saber cómo responden al tratamiento este grupo, se sabe muy poco. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento, en este estudio del 2020, hace apenas dos años, pues hay una combinación de recomendaciones que hacen desde la parte de la evidencia científica, o sea, de los datos, y la experiencia clínica, de personas que se dedican al tratamiento para el TDA. Entonces, a través de 55 expertos, en 17 personas en Europa, nos dan recomendaciones acerca del tratamiento, para el TDA y el trastorno por el uso de sustancias. Entonces, ellos concluyen, todos estos son datos concluyentes del consenso, y nos dicen que el TDA infantil es un factor de riesgo grave para desarrollar consumo de sustancias, trastorno de consumo de sustancias en la adolescencia, especialmente cuando el TDA se presenta en combinación con trastornos de conducta, o trastornos negativistas y desafiantes. Los estudios también sugieren que el tratamiento con el estimulante, como es el metilfenidato, la ticstexamfetamina, del TDA infantil, no aumenta el riesgo de desarrollar el consumo de sustancias en la adolescencia. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque esto es algo que en consulta es muy común, que las mamás o los papás, incluso los maestros, tengan este miedo o esta duda de que si van a tratar a sus hijos con estimulantes, probablemente puedan abusar de ellos y se puedan hacer adictos. Esto está totalmente descartado, y esto es un mito que debe de quitarse. No tiene que ver con aumentar el riesgo en las personas con TDA. Ahora, los datos de los estudios científicos disponibles indican que el tratamiento con estimulante, como el metilfenidato, puede reducir el riesgo de desarrollar trastorno por el uso de sustancias en la adolescencia, aunque mencionan que el efecto es pequeño, algunos estudios sugieren que es más temprano, que es mayor el efecto preventivo cuanto más temprano se inicia. Recuerden que los estudios se hacen en adolescentes, o sea que la población es de estudio, empiezan a la edad de los 14 años, realmente se sabe muy poco acerca del seguimiento de preescolares y cuál ha sido su desenlace. Entonces, por eso es de que hay cierta controversia de qué tanto afecta, pero lo que se ha visto es cuando se tratan como adolescentes disminuye el riesgo. Y se ha visto clínicamente que cuando se tratan en la infancia aumenta mucho mayor esta parte protectora. Otro factor es acerca de la detección del diagnóstico. Se ha visto que el uso intensivo de sustancias predice peores resultados en el tratamiento del TDA, así como viceversa para el uso, el trastorno por el uso de sustancias. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que no podemos tratar los trastornos de forma diferente, o sea, tienen que tratarse de forma tanto para el TDA como para el uso de sustancias y para la depresión y la ansiedad también en las personas adultas o en los adolescentes. La detección temprana de estos trastornos y su comorbilidad nos va a ayudar al papel de la prevención, tanto de ambos trastornos, tanto de los síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos y de las adicciones. Y también tenemos que los adolescentes se benefician además del tratamiento médico con las terapias cognitivo-conductual. Entonces, pues se considera el tratamiento principalmente con psicoestimulantes, el tratamiento farmacológico para el TDA puede ser con medicamentos que son psicoestimulantes y no psicoestimulantes, como es la tomoxetina, que no es un estimulante, o como es el psicoestimulante como la tis-examfetamina o el metilfenidato. Pero aquí en este grupo de pacientes se recomienda que sea con psicoestimulantes. A veces con este sesgo o este miedo o este tabú de los papás de no tratar con estimulantes a sus hijos, pues le piden al médico empezar con un tratamiento que no sea estimulante. Entonces, aquí queda claro que el tratamiento les va mejor cuando son estimulantes. Y bueno, hay que cuidar el medicamento, hay que cuidar la dosis. Todos los pacientes responden de una forma diferente y de eso va a depender también como el apego que tienen o no al tratamiento. Entonces, se recomiendan tratamientos de acción prolongada que duren de 8 a 12 horas en comparación de aquellos que solamente duran 4 horas. Y bueno, algo que también en este conceso mencionan y que me llama la atención es que el neurofeedback no tiene la evidencia suficiente para el tratamiento comórbido del TDA con el trastorno por el uso de sustancias. No lo recomiendan. Tampoco recomiendan los programas de entrenamiento cognitivo computarizados ni aquellos que tienen que ver con tratamientos o dietas o de tipo tradicional como puede ser flores de Bach o pueden ser té de azar o este tipo de hierba de San Juan este tipo de substancias que se utilizan a veces como para iniciar los tratamientos farmacológicos. Muy bien, doctor. Y bueno, sería como en resumen el estado del arte que tenemos hasta el momento acerca de el TDA y su asociación con el consumo de substancias. Muy bien, doctor. Gracias. Pues sin duda un interesante tema entre el TDA y el uso de substancias. Tenemos aquí algunas preguntas. Pues vamos a dar inicio. Retomando algunas de las preguntas en una sola, yo quisiera decirle que si existe alguna substancia de predominio en el consumo dentro de estos pacientes que presentan el TDA junto con el uso de substancias. ¿Hay alguna en específico? Sí, gracias. ¿Verdad? En particular. Sí, generalmente aquí es más frecuente el consumo de marihuana para disminuir los síntomas de la inatención ya que la marihuana como tal puede mejorar la atención, pero esto es temporalmente, ¿no? o sea, esto quiere decir que pueden ir mejorando los síntomas del TDA o de la ansiedad, también la comorbilidad, pero afecta como en las rutinas o en las actividades que tienen programadas. O sea, los hacen perder sus rutinas o sus vidas. Estos dejan de ir a la escuela que es un factor de riesgo también o dejan de adaptarse, ¿no? a las cuestiones sociales de sus pares. Aquí otra, bueno, con lo que había mencionado sobre el tratamiento, tal vez a algunas personas pues hemos trabajado este tema, pero esta parte de fármacos estimulantes ¿a qué se refiere? Porque por eso a lo mejor algunos padres se detienen con respecto a introducir o a llevar a diagnóstico y que puedan ser tratados, ¿no? ¿Cómo describiría un fármaco estimulante, doctor? Sí, gracias David. Perdón, antes de continuar, quiero mencionar que las sustancias más consumidas en México, obviamente esto que te estoy comentando son de los estudios que hay a nivel internacional, pero en México las sustancias más consumidas pues es la marihuana, el tabaco y el alcohol. Y que eso también puede llevar a otras drogas duras como en el caso de la cocaína o crack o otras drogas sintéticas, ¿no? Pero generalmente son las más comunes. Ahora, de la pregunta que me hablas de psicoestimulantes se refiere a esta parte de psicoestimulantes por lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, actúan en los neurotransmisores estimulando la dopamina, estos pozos de noradrenalina y dopamina que los mantienen en la sinapsis, que es en el espacio donde se comunican las neuronas y entonces la neurotransmisión de todo este tipo de funciones ejecutivas se lleve a cabo y entonces los síntomas no se presenten, ¿no? Pero también se habla de psicoestimulantes porque obviamente mantienen la tensión, mantienen el estado de alerta y algunas personas pues llegaron a utilizarla para también como alguna substancia de abuso, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Entonces, obviamente por eso es de que se habla de como de este riesgo, ¿no? Que se tenía por estos estimulantes. Ahora, las presentaciones que existen actualmente ya no tienen este riesgo ya que se habla de profármacos, o sea que la adicción tiene que ver con la rapidez en la cual se produce el efecto, ¿no? Entonces, lo que hacían algunos pacientes era de que trataban de administrarse el medicamento de una forma que llegara más rápido al cerebro y entonces se generaba la adicción, ¿no? Ahora, con las presentaciones que existen y la tecnología, pues esto ya no es posible y entonces puede ser cada vez tratamientos más seguros. Claro, esto pues también tiene que ver con la concentración del medicamento, ¿no, doctor? Porque pues todos los estudios que existen que usted nos ha mencionado, pues existe un amplio estudio sobre la sobre la farmacocinética, farmacoabsorción, ¿no? Entonces, se conoce bien la concentración de cómo funcionan, dónde funcionan y cómo es que mejoran los pacientes. A diferencia de cuando las personas hacen uso de estas sustancias, pues se cae en el exceso diferentes tipos y su combinación, ¿no? Entonces, usted puede decir que ahí radica como la gran diferencia entre este tipo de sustancias lícitas e ilícitas y su exceso con un buen diagnóstico que conlleva a un esquema farmacológico idóneo. Sí, mira, yo con tristeza, David, y público, que yo público, he visto pacientes que tienen una inteligencia alta o normal, ¿no? O muchas, pues, pues muchas calidad de vida, o sea, como mucha educación, o sea, tienen un ambiente propicio, un ambiente enriquecido y que a pesar de todo, de todos estos factores protectores que conocemos, el hecho de no tratar el TDA hace que ellos mismos busquen el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los mismos chicos, adolescentes, consumen la marihuana o el alcohol para poder sobrellevar su rutina o su vida diaria. Cuando la, cuando el consumo de sustancias está avanzado, si ya hablamos de dependencia, cuando ya es muy difícil que las personas se puedan enganchar al tratamiento para el TDA. O sea, ya tienen como también este tipo de asociación con el consumo de sustancia como algo ilegal, como algo que está ilícito y sienten que se están drogando con los tratamientos para el TDA, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por eso la prevención y tratar temprano para evitar precisamente desarrollar estos cuadros severos, ¿no? Gracias, doctor. Pues aquí otra pregunta, César Ramírez, nos dice, ¿en cuánto tiempo se puede valorar que un tratamiento farmacológico es eficaz para un paciente que presenta el TDA? ¿En cuánto tiempo? Pues bueno, los psicoestimulantes actúan inmediatamente, ¿no? Entonces, empiezan a tener su efecto a los 30 minutos, empieza a mejorar la concentración, empieza a mejorar la regulación emocional, empiezan a regular la impulsividad, ¿no? Obviamente, para que se mantengan todos estos beneficios, pues estamos hablando que esto cambia también la dinámica social y se requiere por lo menos seis meses, digamos, que el paciente pues acostumbre a vivir con todo este funcionamiento, ¿no? Pero, si estamos hablando que es un trastorno del neurodesarrollo que es diferente, probablemente el tratamiento farmacológico siga mucho más tiempo, ¿no? O sea, no se puede decir, predecir la misma duración en todos los pacientes, depende de muchos factores como los sociales, la comorbilidad, los apoyos que tengan, la cuestión biológica y genética, ¿no? Entonces, cada caso pues obviamente tiene un tiempo y un tratamiento de tipo diferente. hay guías de tratamientos, recomendaciones por expertos, pero son muy generales, son para la mayoría, son poblacionales, no son para cada uno de los pacientes. Y por ejemplo, como les muestro los estudios, estudian TDA y estudian trastorno por el uso de sustancias, pero no estudian que también esos pacientes tienen ansiedad o depresión, ¿no? O tienen calidad de vida, o sea, como meter todas las variables juntas de una persona ya en la consulta real y todos los factores que incluyen es muy complicado en los estudios. Por eso es de que a veces los estudios solamente son una guía. Algo quería comentar la doctora Yariela, David, perdón. Sí, sí, por aquí andaba doctora, sigue ahí. Sí, este, yo quería enfatizar lo que mencionas, Carlos, recordar que el cerebro de quien tiene TDA es un cerebro con particularidad, vulnerabilidad para desarrollar adicciones y tú hablaste de sustancias, pero yo quiero mencionar otras situaciones adictivas como es el uso de videojuegos o incluso el trabajo que hablando de adicción genera problema. Algo que vemos con mucha frecuencia es en adolescentes e incluso adultos es el abuso de videojuegos desde niños hasta edad adulta y en el tema del trabajo o de aquellas áreas en las que desarrollan gran experiencia o que se sienten cómodos, pues al final es recompensante y van tomando cada vez más y más tiempo y limitando otras áreas de la vida. Entonces, yo quería aprovechar el tiempo para mencionar que no es solo a sustancias, es la vulnerabilidad que tiene el TDA o la proclividad para desarrollar estas conductas adictivas. Gracias. Ok, y bueno, ya, nada más y también los trastornos de los atracones, también hablamos de ese tipo de regulación para la comida, para las relaciones, para todo tipo de sustancias y tiene que ver precisamente con esto que hablamos de la dopamina, ¿no? Y los circuitos de recompensa, el núcleo acumbens, tenemos que ver con los diángulos basales y cómo está regulado con la emoción también. Entonces, sí, es muy interesante toda esta parte de la adicción del cerebro y el TDA. Gracias. Aquí hay una pregunta de Pati Reyes, me parece que es muy importante porque menciona sobre el momento en el que se hace uso de la medicación, ¿no? Dice que muchos de los papás pues acceden al tratamiento farmacológico cuando están en la escuela, ¿no? Para aumentar el enfoque, la atención y la memoria. Después lo suspenden y porque ya no asisten, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando el tratamiento es de forma intermitente? ¿Se logra el efecto deseado? ¿Qué pasa, doctor? Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta súper importante como lo mencionaba, ¿no? Anteriormente. No solamente es la parte académica, ¿no? Mantener la atención, cumplir con los requisitos académicos. Está la parte social, ¿no? Nosotros medimos en el centro lo que es la adaptación social con pares, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que las personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, esta parte de afrontar los problemas, de regularizar, de socializar en la comunidad, está afectada, ¿no? Entonces, el hecho de dejar de dar un tratamiento farmacológico está afectando el desarrollo de la personalidad de los niños, ¿no? Entonces, yo, me viene a la mente toda esta cuestión legal donde dice, ¿no? Este, todos los intereses o la ley tiene que ver con el derecho este mayor, ¿no? Del infante, ¿no? O sea, viendo como el interés superior del menor, ¿no? Entonces, y tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, estamos viendo que los niños que tienen este trastorno, su personalidad se está afectando y ya lo vimos, ¿no? Baja la autoestima, dificultad para relacionarse adecuadamente con pares, este, problemas en el control inhibitorio, o sea, todo esto sigue afectando. Por eso es bien importante que en esta edad el tratamiento continúe si no es nada más la escuela, ¿no? Obviamente, es como el primero que viene motivo de consulta, pero obviamente también los problemas de conducta mejoran, los problemas oposicionistas y desafiantes mejoran con el tratamiento, o sea, todo esto nos va a ayudar también, hay que ver la parte social. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ya, ya son las siete, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera hacer, pues, dar los agradecimientos al doctor Carlos por esta interesante ponencia y también por la participación de la doctora Yariela. Les quería comentar que el siguiente lunes tenemos un webinar muy especial, ya que se trata de la creación de una comunidad de apoyo para padres con niños con autismo. Les adelanto, va a ser un webinar donde trabajaremos juntos de la mano, creando una comunidad en la que, pues, se podrán aplicar distintas herramientas, mini talleres y también un grupo donde puedan interactuar entre padres. Entonces, es la invitación, es, no se lo pierdan, el siguiente lunes de webinar es para trabajar juntos, caelum.com, pues, el público que nos ve y en particular con aquellos padres de familia con un hijo con la condición del TEA. Entonces, doctor, muchas gracias, un comentario final que quiera, que quiera hacernos. Muchas gracias, David, muchas gracias a todo el público y por favor, compartan esta información con maestros, con aquellos papás, ¿no?, que tienen dudas acerca del tratamiento, de las complicaciones de no tratar, de las consecuencias de no tratar. De verdad, hay mucha desinformación, mucho que tiene que ver con tratamientos que no tienen evidencia científica, ¿no?, y que se están generalizando como el uso de la marihuana para este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Por favor, este tipo de webinar los hacemos con la seriedad y los criterios de la ciencia, de los criterios de revisión para que tengan esta información y tomen las mejores decisiones posibles, ¿no? Entonces, maestro, si hay algún maestro que tiene alguna duda del tratamiento, papás, pues compartan este webinar, ¿no? Y los invitamos al grupo también que menciona David del apoyo para las familias con TEA, ¿no?, donde daremos información útil acerca de cómo buscar opciones de tratamiento, de medidas de afrontamiento de los problemas, ¿no? Entonces, recibirán noticias muy pronto, ¿no?, a través de la página. Gracias, doctor. Doctora Yariela, un último comentario. Gracias, los esperamos el siguiente lunes. Es una iniciativa hecha para ustedes, por favor. Sabemos que hay necesidad de crear grupos para los padres y por eso es que surge esta iniciativa de la cual ya tendrán más detalles la siguiente semana, no se lo pierdan. Va a ser de gran interés y gran utilidad. Gracias, David. Gracias, Carlos. Gracias por vernos a todos los aquí reunidos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. 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 Bye.